¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy en la oficina tenemos nueva marca y es que hoy os traigo la marca alemana Conway, una marca por la que desde Terrabike hemos decidido apostar muy fuerte por lo que vais a ver a continuación. Para quienes no la conozcáis, Conway es una marca alemana que ya lleva unos cuantos años haciendo bicicletas. Una marca cuyos ingenieros vienen de otras marcas también alemanas y eso ha hecho que a nivel de imagen podamos ver ciertas similitudes con otras marcas. Como sabéis, soy un gran enamorado de las bicicletas alemanas, he llevado una durante varios años y el resultado ha sido muy bueno. Por lo general suelen ofrecernos una muy buena relación calidad-precio y ese es uno de los motivos por el que os traigo esta Conway RLC6. Y es que a pesar de ser un modelo de 2020, tiene una relación calidad-precio brutal y es una de las pocas unidades que hay en stock y de la que seguro que os podéis aprovechar. Vamos a ver qué tiene esta bicicleta, qué hace tan especial a Conway y vamos a conocerla a fondo. Si nos centramos en el cuadro, en el elemento principal de nuestra bicicleta, vamos a ver un cuadro muy trabajado y con muchos detalles. Un cuadro que en este caso es de carbono y además de alto módulo, ofreciéndonos así las características y ventajas de los mejores cuadros de carbono. Podemos observar cómo los tirantes son ligeramente más largos que en un cuadro de cualquier otra marca. Tirantes más largos que anclan en la parte delantera del tubo vertical, siendo algo que ya hemos visto en otras marcas y que nos proporciona unos tirantes más largos, lo cual se traduce en una mayor flexión y comodidad. Esta mayor flexión se incrementa además con unos tirantes que son muy finitos, proporcionándonos así esa flexión que sin embargo no la perdemos en rigidez debido a que las vainas inferiores son más gruesas y robustas. Si nos vamos poco a poco más hacia adelante, vemos cómo el tubo vertical tiene una ligera curvatura en la parte inferior, lo cual nos permite reducir el largo de las vainas para así conseguir una mayor reactividad en el tren trasero. Hablando del tubo vertical, vemos que trae de serie una tija de 27,2. Sin embargo, esta viene acompañada de un casquillo. Y esto, aunque de primeras puede parecer algo extraño, es realmente algo muy interesante. Con la tija de 27,2 nos va a permitir aprovechar las ventajas de una tija más fina que flexa ligeramente más y que nos va a dar un poquito más de comodidad, aunque si lo que queremos es poner una tija telescópica, nos encontramos con que nos va a permitir poner una tija telescópica de 39, consiguiendo así más variedad de tijas que además viene preparada para llevar el cableado interno. Y ese cableado interno viene perfectamente diseñado en la parte delantera de la dirección, donde nos encontraremos cable de cambio y de freno trasero, con la entrada por un lado y con la salida del cable de la tija telescópica por el otro. En la dirección además nos encontraremos con una dirección que tiene el sistema de bloqueo para evitar así los golpes de la maneta en nuestro cuadro. Como veis los acabados son muy buenos, ya no solo en la parte de los tirantes con sus ventajas o en la dirección, sino que además tenemos una tubería muy estética en la parte superior y diagonal, donde encontramos tubería plana, tubería cuadrada y donde además en el tubo diagonal nos encontramos con un protector de goma para evitar todos esos golpes que puedan producir las piedras cuando rodamos. Una de las cosas que hace más interesante, esta bicicleta en su reducido precio es su horquilla y es que trae de serie una horquilla RockShox Seed Select con cartucho de Bonaire y con bloqueo al manillar, algo que rara vez vemos en estas bicicletas de poco más de 2.000 euros. La transmisión es otro de los puntos más interesantes de la Conway RLC6, una transmisión con un 1051 en la parte de la piñonera de 12 velocidades acompañado con un cambio y unas bielas XT, donde además nos encontramos con un plato de 32 dientes. Pero no solo eso, los frenos también son XT8100, unos frenos que nos van a dar una gran potencia en esta bicicleta de precio tan contenido. En la parte de las ruedas nos encontramos con un montaje a la carta, un montaje que es algo extraño, no es un montaje top, aunque a su vez no es un montaje económico como encontramos habitualmente en bicicletas de esta gama. En la parte de los bujes tenemos unos bujes XT, algo que vemos pocas veces y que sin embargo nos va a ofrecer una gran calidad. Y en la parte externa nos encontramos con unos aros BlackRock, unos aros que si bien es cierto que vienen reforzados en la parte de las cabecillas y que se trata de un aro bastante correcto, es a su vez un aro que visualmente no es el más estético. Nuestras ruedas vienen acompañadas de unas cubiertas Schwalb, con la Racing Ray en la parte delantera y la Racing Ralph en la parte trasera. Por último vamos con los periféricos, otro de los puntos donde no solemos prestar demasiada atención y donde podemos encontrar detalles bastante interesantes. En nuestro caso todos los periféricos, sillín, tija, manillar, potencia o puños, son propios de Conway. Sin embargo nos encontramos con unos puños que vienen con el acabado de tornillo para evitar que los puños lleguen a moverse o por ejemplo en la tija con un acabado ligeramente agujereado para así conseguir aligerar unos gramos. Y como no hay bicicleta que pase por el canal sin pasar tampoco por la báscula vamos a ver qué peso tiene la Conway RLC 6 con las ruedas sin tubelizar y en talla mediana. Pues ya lo veis 11,5 kilos para bicicleta como hemos dicho de serie en talla M y con cámaras en las dos ruedas. Un peso que creo bastante correcto para una bicicleta que tiene actualmente un precio de oferta de 2.199 euros. Como os he dicho pasamos ligeramente esa barrera de los 2.000 euros aunque nos encontramos con una bicicleta que en muchas marcas está alrededor de los 3.000. Hacedme saber abajo en los comentarios qué os ha parecido esta bicicleta y si ya conocíais la marca Conway. Ojo porque os aseguro que han aterrizado en España hace apenas un año y la vamos a ver mucho a lo largo del próximo año. Os estaré oyendo como siempre y como siempre muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.